Y bueno, vamos a pasar con lo que es la presentación, que es Data Mining, torturando los datos hasta que confiesen. Esta sesión es presentada por Luis Carlos Molina. Luis Carlos desde 1996 se dedica a ejecutar proyectos de minería de datos y mejoran la calidad de datos en Brasil, Colombia, México y España. Fue invitado a presentar en Japón un estudio referente a la caracterización de yacimientos petroleros usando minería de datos. Realizó un proyecto para uno de los bancos más importantes de México sobre detección de fraudes en tarjetas que fue documentado como un caso de éxito. Luis Carlos ha publicado más de 20 artículos científicos internacionales sobre el tema y ha sido autor, junto con Ramón Sangüesa, del libro Data Mining, una introducción. También es autor del artículo Data Mining, los datos hasta que confiesen. Y recientemente publicó el artículo del Data Mining al Vigidata. Hola. Bueno, aquí los dejo en manos de Luis Carlos Molina. Luis Carlos, mucho gusto. Bienvenido a SG Virtual Conference. Te cedo los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, supongo que todos me están escuchando. Estoy intentando hablar alto, inclusive con los micrófonos. Saludos a todos, no muchos amigos con los cuales hemos dado esta conferencia, pero cada vez, con cada nuevo, vamos a agregar nuevos descubrimientos. Bueno, pues vamos a dar inicio a la conferencia. Les quiero decir que la charla va a durar una hora, entonces, perdón, 50 minutos. Y aquí, si ustedes quieren poner en el chat preguntas, al momento que va hablando, yo voy a estar leyendo constantemente el chat. Y de ahí hacemos cualquier cosa, cualquier duda, ahí en el chat, por favor, diríjanse. Al final, en el minuto 55, o sea, a las 12.55, daremos un tiempo para hacer unas preguntas ya, si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, pues vamos a comenzar. Ustedes saben mi tema de toda la vida. Yo tengo casi 18 años dedicándome exclusivamente a minería de datos. Entonces, esto nace de un artículo que publiqué en el 2002, que se llama Data Mining, torturando los datos hasta que confiesen. Entonces, de ahí esta palabra, pues ha sido, de cierta manera, una palabra, una frase muy, pues muy, no sé, chusca, pero a la vez también describe mucho de lo que hacemos. Pues, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? Y por qué surge esta tecnología, surge por una problemática. La problemática, básicamente, es que existen grandes bases de datos, donde tenemos bases de datos hasta de 10.000 atributos. Y también, inclusive, pues no se diga las observaciones, ¿no? Yo he trabajado con bases de datos de 2.000 millones de registros en una sola base de datos, en una compañía telefónica de aquí de México. Entonces, pues, analizar toda esta información requiere de unas estrategias diferentes a lo que vendría siendo la estadística. Por lo tanto, se traen algoritmos de otras áreas, principalmente del área de inteligencia artificial, justamente para intentar ayudar a resolver ciertos problemas, principalmente de la clasificación o de problemas de regresión en bases de datos. Bueno, pues, y también por otra parte, por otra parte, el análisis de datos es crucial para tomar decisiones. ¿Sí? Aquí voy a estar marcando. Luego, el análisis de datos es crucial para tomar decisiones. Y más importante, que son rápidas, ¿no? Hay que tomar decisiones rápidas. Y de igual manera, un tema que ha sido muy importante es que las empresas necesitan conocer mejor a sus clientes. Antiguamente, las empresas sacaban un producto y no les importaba mucho que el cliente que opinaba del producto. Hoy ya las cosas han cambiado y hoy se enfocan mucho a lo que es el cliente. Como les dije, esto no se resuelve con estadística tradicional. Es necesario, dado a gran cantidad de volumen de información y a la cantidad de datos, es necesario aplicar otro tipo de técnicas. Entonces, la estadística no va, no entra totalmente en estos tipos de análisis. Y una cosa que dice Gartner Group, que solamente entre un 5 y 10% de la información es analizada. Eso lo vemos nosotros comúnmente en las empresas, solamente debido a que es imposible tener todo un equipo de trabajo analizando la información, ¿no? Sin embargo, se ha comprobado que a medida que se vaya teniendo estos equipos de trabajo, se van teniendo mejoras en la productividad y mejoras en la rentabilidad de las empresas. Y ya por último, en este slide, dice Jack Welch, él fue el que salvó a General Electric de la quiebra y dice que la única diferencia entre nosotros, entre el vecino, entre el competidor, entre el compañero de trabajo, entre el maestro, es que el conocimiento es la única ventaja competitiva. Es lo que nos va a hacer diferente. Entonces, lo que hacemos nosotros en esas tecnologías es ir atrás del conocimiento. Bueno, pues, muchos probablemente conocen este caso y lo voy a explicar antes de entrar a una definición formal de lo que es minería de datos. Este caso se hizo en Walmart, donde se meten todos los tickets que se guardan en los servidores y se meten todas las ventas, ¿no? para intentar encontrar qué tipo de compras, qué tipo de productos están llevando las personas. En ese sentido, cuando se descubrió que había un grupo de personas muy importante que iba de lunes a viernes, después de las 7 de la noche, y que lo que más compraban eran pañales y cerveza. Entonces, dice uno, pues, niños borrachos o que algo está pasando con esto, ¿no? Y entonces, ahí, como Walmart no tiene la tarjeta de lealtad, se mandó a varios grupos de personas a ver quién estaba comprando estos pañales y las cervezas. Posteriormente, encontraron que eran hombres que iban solos, que eran hombres casados entre 25 y 35 años y que la mujer les llamaba, le llamaba al trabajo y le decía, ¿sabes qué? Pásate por unos pañales. Entonces, nosotros cuando vamos como hombres, cuando vamos solos y vamos al supermercado, lo que es interesante es que al tomar los pañales pasa algo entre nosotros que hace que nuestra masculinidad disminuya. Y entonces, por eso necesitamos un refuerzo. En ese sentido, el refuerzo es las cervezas, ¿no? Entonces, en base a esto que se encontró, Walmart optó por una adecuación de los estantes en sus puntos de venta colocando los pañales al lado de las cervezas. Entonces, los puso más próximos para recordarle un poco al hombre que iba a comprar los pañales que también había cervezas. Pues, ahora sí que con este cambio, simplemente a raíz de estos descubrimientos que se hicieron, con este cambio, el consumo de la cerveza creció 30%, ¿sí? En ese periodo de la... en ese periodo y luego colocaron papas fritas en medio y las ventas de los tres productos se incrementaron. Entonces, aquí, para los que ya conozcan un poco el tema, esto se llama cross-selling y up-selling, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero comentar aquí, que minería de datos, hasta donde determina minería de datos, es justamente hasta decir que se ha encontrado este perfil de pañales y cerveza después de las 7 de la noche en estos días laborales. Hasta ahí es donde termina un poco un proyecto de minería de datos. Ya las personas de marketing, las personas de negocio, ya se encargan de hacer el resto, ¿sí? Es importante decir que los de minería de datos no se encargan de mover los stats y no se encargan de tomar estas decisiones para las empresas. Yo tengo un... Esto que voy a hacer acá, la siguiente... Perdón. El siguiente slide es una cosa que ha salido recientemente. Esto es en una gran cadena comercial. Esto fue en México, en un proyecto que recientemente hicimos. Y es una tienda con formato de clubes de precios. No sé si conozcan clubes de precios, pero es esas que compran la tarjeta de la empresa para poder entrar a la tienda, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando en ese proyecto y encontramos una cosa interesante. Bueno, la cosa interesante es que en los productos que contengan la palabra orgánico, por ejemplo, tomate orgánico, lechugo orgánico, orgánica, huevo orgánico, había pollo orgánico, todo lo que se diera de cierta manera daba una idea de salud, ¿sí? Todo lo que era de mejoramiento de la salud. Lo que era más curioso es que nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es el producto que esta gente que está muy preocupada con su salud se lleva en el carrito de compra? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el producto que se llevan más en el carrito de compra es brownie de chocolate. Entonces, aquí es curioso este tema porque nos explica que nosotros somos un poco 95% perfectos, ¿no? O sea, la gente saludable, la gente que cuida su cuerpo, siempre se da sus pecaditos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, y entonces en base a eso pues ya se están haciendo ciertas estrategias que no las podemos comentar, pero justamente para incentivar esta esta compra, ¿no? Pero esto digamos que son son cosas que se han hecho ya estudios que se han hecho en México. Estaba viendo que me pidieron que me regresara a la lámina anterior, entonces aquí está, ¿sí? Brevemente a lo de Walmart y esto es el club de precios de aquí de México, ¿no? Bueno, entonces entrando a una definición, minería de datos es un conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de conocimiento obtenido a partir de bases de datos, de grandes bases de datos que aporten una ayuda, un sesgo hacia la toma de decisión. Cuando ustedes me dicen me dicen ¿qué áreas? Bueno, pues hay que saber mucho de estadística, hay que saber de inteligencia artificial, hay que saber de reconocimiento de patrones, hay que saber mucho de computación gráfica y aquí sí quiero decirles que hoy yo, hoy mis estudios que estoy haciendo, o sea, ¿hacia dónde estoy yo orientándome? Es hacia computación gráfica, lo vamos a ver al final de las transparencias, pero computación gráfica es la, digamos que de estas áreas es la que más se está desarrollando para precisamente la visualización de datos y obviamente las bases de datos. Entonces, digamos que las que nos dedicamos a minería de datos son estas cinco áreas las que principalmente debemos de tener en consideración. aquí es importante lo que les voy a decir porque tenemos tres niveles que es dato, información y conocimiento. Son los tres niveles como ustedes recordarán en sus clases, dato es la unidad mínima que para representar un fenómeno, ya cuando yo le asigno a ese dato un valor se le llama información y a esa información cuando ya la analizo se hace forma, se hace parte de una experiencia y la aplico principalmente pasa a ser un conocimiento. Entonces, lo que es interesante es que todos los RPEs, los sistemas de información se manejan simplemente a describirla, a describir la información como tal. En cambio, minería de datos lo que buscamos en esto es pasar de información a conocimiento. entonces es muy diferente porque aquí lo que nosotros vamos a obtener son reglas, son ciertos patrones, por ejemplo, si ustedes me dicen a ver Luis Carlos, tú qué presentarías, qué presentas a los clientes cuando ya terminas un proyecto, pues yo les presento, les hago presentaciones de PowerPoint como producto final, les hago documentos en Word como producto final o ya les dejo implementado toda una plataforma a través de herramientas para que ellos vayan analizando sus datos. Entonces, pero, lo que les quiero decir es que muchas veces hay proyectos donde no se programa nada, simplemente son cruces de información y meterlos a los algoritmos de minería de datos. Entonces, bueno, ya como conclusión de este slide, lo que les quiero decir es que lo que buscamos a diferencia de los sistemas de información y de la estadística, nosotros es, nuestro objetivo es aportar conocimiento en este caso al negocio, ¿sí? Eso es lo que más, lo que más nos interesa. Otro de los aspectos importantes cuando llegamos a una empresa, imagínense, yo llego a cualquier empresa, a un banco, es separar lo que es los ambientes de operación de los ambientes analíticos. Entonces, un ambiente de operación como tal, pues es todo lo que llevan en línea, todo, por ejemplo, cuánto dinero se saca de los cajeros, la transacción debe de bajar muy rápida, que cuidar que no tenga un riesgo de fraude, esas son operaciones en línea, ¿no? Pero ya el sistema de análisis es donde yo debo de ver que necesito de ciertos elementos para hacer toda una plataforma de análisis de información. Entonces, aquí tenemos temas de calidad de datos, no sé si ese es el tema fundamental. Recientemente yo di un curso aquí en el Politécnico en el SIC, que es donde están todos los doctores, un curso de calidad de datos, de mejoramiento de calidad de datos para grandes volúmenes de información. Entonces, es un tema súper importante porque ustedes conocen un dicho que dice si entra en basura, sale basura, ¿no? Entonces, si aquí metemos basura en nuestros sistemas analíticos, vamos a sacar basura. Les voy a decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México yo participé de un proyecto, bueno, yo revisé un proyecto y sucede que en las delegaciones del Distrito Federal había 16 delegaciones, ¿no? Existen 16 delegaciones y por no limpiar los datos el sistema arrojaba que había más de 150 delegaciones. Es lo mismo como decir que en Jalisco hay más de 600 municipios, ¿no? Pero por un tema de calidad de datos. Entonces aquí hay todo un proceso y hay unas tecnologías muy avanzadas sobre mejoramiento de calidad de datos. Otro de los temas importantes son los ETLs que significan extracción, transformación y carga. Esos ETLs sucede que, por ejemplo, vamos a hablar de tiendas de Chedrago y de Costco, de Sam's. Ellos tienen sucursales, tienen más de 150 sucursales, más de 40 sucursales en el país y todos los días se necesitan conectar y mandar la información al servidor maestro, ¿no? Y entonces estos ETLs precisamente son los que nos permiten, nos hacen toda esta conectividad y nos hacen todo este envío de información a algo que nosotros le llamamos el Data Warehouse o son los grandes almacenes de información que aquí nos están guardando la historia de la empresa. Cuando me preguntan a mí qué es un Data Warehouse, yo les digo que es un guardador de historias. Entonces el Data Warehouse me permite justamente almacenar toda la información de todas las tiendas y meterlas bajo un mismo esquema. Y esto lo podemos guardar de tres, de cuatro, de cinco años, del tiempo que quieran. Depende mucho del disco, depende mucho de varios factores, pero sin embargo son una herramienta poderosa. Y aquí podemos ver que a partir de esto podemos hacer estudios estadísticos y estudios de minería de datos. Y sí quiero dejar claro que son diferentes, ¿no? El estudio estadístico se encarga nada más de describir la información y el estudio de minería de datos se encarga de llevar información a conocimiento, ¿no? Son las diferencias. Y aquí nosotros vamos a ver otros conceptos que es todo lo que es pronósticos, todo lo que es balance score card, que significa todo lo que son los indicadores de desempeño de las ventas de la empresa como tal. Después vienen las herramientas OLAP y vienen las herramientas de sistemas de información geográfica. Aquí sí me quiero parar mucho en esto de los sistemas de información geográfica porque justamente parte de esta visualización de esta computación gráfica se expresa en mapas, ¿no? Y ahora lo que la tendencia, por decirlo de alguna manera, la tendencia es que en la información ya no la vemos en tablas, ¿no? sino la metemos en un mapa y a través de unos cubos, a través de mucho ingenio, pues vayamos mostrando la información a la persona que la está requiriendo y cuando la ve de una manera gráfica capta mejor el sentido de lo que se le está dando, ¿no? a estas personas. Entonces, bueno, pues estos elementos en resumen intervienen en un componente analítico y sí es importante que los vayan conociendo porque si quieren incursionar en estas tecnologías analíticas, pues se tiene que saber manejar todo esto. Ahora, lo que es interesante es que hay gente muy especialista, hay gente, por ejemplo, en el parte de ETL que veía Lorena que le escribía la parte de ETL, aquí hay un software que se llama Informática y estas personas que manejan Informática son consultores que ganan alrededor de 50 mil pesos solamente por manipular este software de Informática, ¿no? Entonces, cada uno son, digamos, muy, 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 muy especializados en estos, en ese sentido y muy bien pagados también. Bueno, pues, el otro tema es, me dicen, a ver, Luis Carlos, si yo quiero entrar a la idea de datos yo como profesor o yo como estudiante o qué quiero, qué debo de hacer. Bueno, pues, aquí lo he puesto que para que que tengamos, hagamos un proyecto de minería de datos necesitamos de algunos puntos. Primero, de un, de una gran base de datos, ¿no? Y depende, el tema gran lo pongo entre comillas porque siempre cuando estamos comenzando yo recomiendo una base pequeña para un mejor entendimiento. posteriormente necesitamos un especialista de dominio. Esto significa que es el dueño de esa base de datos. No somos nosotros. Es el que, el que sabe el que la, le está manejando es el que sabe qué significa cada variable. No es una persona de tecnología de información sino es una persona más de negocio, ¿no? Entonces, otro, otro de los, otro de los, de los elementos que necesitamos es un minero de datos, ¿sí? Aquí necesitamos, hay softwares que se encargan como unos tractorcitos que se llaman agentes inteligentes que entran a las bases de datos y funcionan de forma autónoma. Y la otra es un especialista como yo, Luis Carlos, que me dedico justamente a este tema y que mi cargo se llama el minero de datos, ¿no? Y después, una vez que ya terminamos eso, tenemos una metodología que les vamos a explicar más adelante y las herramientas. Aquí sí me gustaría decir que en el mercado hay actualmente la herramienta que se llama Canine. No sé si la han escuchado. Con K de Kilo lo voy a poner la página www.canine.org. Esta le ha ganado a alguien a una que siempre le damos clases que se llama el WECA, ¿no? WECA la pueden buscar, ¿sí? Pero sin embargo yo les recomiendo que se use ya el software Canine porque es más fácil de usar, ¿no? Entonces yo antes era como muchos algunos saben era mucho del WECA pero ya debido a al poder de Canine Canine se parece mucho a SPCS y a SAS entonces si ustedes ya conocen Canine les da la ventaja de ya entrar a cualquier elemento o herramienta comercial tipo Oracle Data Mining SPCS o SAS las que ustedes de Rapid Miners la herramienta que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces bueno pues Canine es gratuito ¿sí? obviamente y entonces la pueden bajar de esa página y yo les pediría que en YouTube o sea les voy a poner este aquí en el mismo youtube.com si ustedes buscan Canine ¿sí? la palabra Canine y ahí hay muchos cursos en línea ha habido muchos cursos en línea de Canine ¿no? entonces digamos que es la forma de que ustedes puedan incursionar en esto entonces y ya pues ahí mismo ya vamos a ver técnicas de validación ¿sí? obviamente en una hora no puedo dar o sea no se puede dar muchas cosas pero les quiero decir que estos cursos se tienen más o menos hasta de seis meses para entender un poco los conceptos ¿no? pero bueno es parte de estos procesos bueno entrando a punto por punto uno de los de las partes de las partes que más me interesa es la calidad de datos ¿no? nosotros aquí tenemos una base de datos un ejemplo de cómo nos llega la base de datos esta es una base de datos de robo de vehículos ¿sí? donde los operadores están capturando la marca del vehículo que se que se que se robaron entonces estas son bases de datos reales y aquí viene la ocurrencia de de cómo se está de cuántas veces se tecleó esa palabra ¿no? entonces viene Che Chevrolet o sea todo quiere decir Chevrolet y entonces al final el software si no lo homogeneizamos esto el software va a entender que cada una es una cosa diferente entonces por lo mismo hay herramientas en este caso que se llama Dataflux perdón hay herramientas que se llaman Dataflux en su módulo que se llama DB Power que es una herramienta que justamente hace este tipo de cosas yo les recomiendo para los que les guste este tipo de limpieza de datos está el data voy a poner así data cleaner cleaner esta herramienta es Freeware y es una herramienta que que tiene mucho mucho este de cierta manera poder de limpieza de datos ¿no? y de y de y tiene muchas métricas de calidad de datos me pregunta Rafael si si lo que es R y S nos puede algo podemos decir sobre sobre esto bueno te puedo decir que sin duda R se despuntó o sea R volvió a recuperar vida porque ahora ya hay mucha por ejemplo en el caso de Oracle y Java mucho de las interfaces que hay en la idea de datos se hacen en R ¿no? yo creo que es un lenguaje que se tiene que volver a bueno los que los que no lo tenían considerado es un lenguaje que se tiene que estudiar y que se tiene que conocer más a fondo para para que vuelvan porque si definitivamente en todas las herramientas comerciales se está despuntando R bueno regresando al tema yo lo que les quería decir es que existen muchas formas de que se teclean las cosas y el software le tenemos que decir que solamente hay uno aquí aquí tenemos seguimos con la base de datos de robos y hay diferentes formas de teclear los robos y diferentes perdón los colores de los coches de los automóviles y hay diferentes formas de teclearlo y yo lo que quiero es estandarizarlo a que todo sea verde ¿sí? entonces bueno pues eso digamos que es la parte correspondiente a mi manera de datos a la parte de base de datos ¿no? la calidad la parte de estadística pues simplemente tenemos que saber mucho de estadística descriptiva principalmente lo que es una media una moda una mediana una varianza yo les dejaría aquí de tarea que por ejemplo en inglés se existe la palabra average ¿no? que es el promedio ¿no? el average de bateo que comúnmente los que ahora que está en la serie de béisbol se le dice el average de bateo ¿no? pero también está en estado se dice average pero también se dice en inglés se dice este el promedio ¿no? y entonces son palabras diferentes lo que es el average con lo que es el mean ¿no? que es m-e-a-n mean con average yo voy a poner mean versus average y la pregunta sería ¿por qué los gringos hacen esa separación? ¿no? porque en Estados Unidos hacen esa separación entre el mean y el average y es interesante porque aquí nosotros no lo tenemos así tan claro bueno seguimos entonces con la estadística pasamos a la parte de las metodologías bueno pues sin duda la metodología más usada que es de dominio público la CRISP es una metodología que ya tiene más de 20 años se desarrolló por varias empresas en un proyecto de la comunidad económica europea y una cosa que me gusta en lo personal es que es independiente de la herramienta e independiente de la industria o sea yo puedo meterla a la industria de la automotriz a la industria del retail a la industria del banco y esta metodología se usa y entonces y es un proceso que va desde lo general a lo particular aquí les muestro la metodología a grandes rasgos entonces los proyectos los proyectos que yo que hacemos es están basados bajo estos enfoques por ejemplo cuando me piden un plan de trabajo de minería de datos yo lo que hago es que que tengo el entendimiento del negocio una etapa el entendimiento de los datos le voy a ir marcando el entendimiento de los datos la preparación de los datos el modelado la evaluación ya sería el deployment la instalación la puesta en marcha entonces yo me baso principalmente en esto y sobre eso baso todo el plan de trabajo y dentro del plan de trabajo pues ya me voy determinando cuáles son los puntos los entregables que tenemos que hacer no todo aplica obviamente pero si es una guía muy importante es una metodología muy importante ahora me dicen oye Luis Carlos ¿y por qué es importante esta metodología? se han hecho encuestas a nivel mundial y pues el 65 70% de los proyectos de minería de datos usan esta metodología existen otras metodologías como SEMA que es una metodología de SAS propia de SAS pero bueno esa hay que tener la herramienta de SAS como tal entonces bueno seguimos en este esta técnica y yo cuando voy con un cliente le digo bueno pues hay que saber lo que el cliente quiere si el cliente quiere agrupación si quiere clasificación si quiere regresión si quiere una predicción si quiere descubrir unas secuencias o si quiere descubrir una asociación como los pañales y las cervezas entonces yo me siento con el cliente y es un poco lo que intento yo cuando me va explicando cuál es la problemática que él tiene pues ir agrupando e ir metiendo el problema que él tiene en una técnica y esta técnica a su vez se convierte en en algoritmos ¿no? y entonces aquí tenemos una entrevista una encuesta que salió en el International Conference of Data Mining del 2006 que cuáles eran los algoritmos más usados por la gente de minería de datos y entonces obviamente el que tenemos que sabernos así de memoria es el C4.5 de Ross Quinlan que ahora se ha convertido en el C5.0 es un algoritmo de un árbol de decisión con una métrica de entropía del logaritmo base 2 y entonces esto digamos que es el el que tenemos que sabernos cómo funciona el K-Means que es una de agrupamiento de clustering que también es interesante saberlo Support Vector Machine que está considerado en la literatura científica como el mejor clasificador que existe actualmente en el mundo se llama o máquinas la traducción luego queda así media rara máquinas de soporte vectorial así luego le dicen a priori que es el de asociación justamente que es el de los pañales y las cervezas o sea cuando nosotros hacemos esta parte de retail de encontrar cosas lo que estamos usando es un algoritmo a priori Expectation Machinization de clustering y bueno pues así digamos que son los algoritmos que tenemos que abrir me pide Jonathan la 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 diapositiva anterior la diapositiva anterior entonces yo lo que hago y vuelvo a repetir Jonathan es que primero voy con el cliente y lo que intento es saber que problema tiene si me dice ah yo quiero saber en dos meses como voy a vender ah pues tiene un tema de pronóstico ¿no? entonces necesita modelos predictivos pero si yo si el cliente me dice no es que yo quiero saber la historia como estuvo ah pues tiene una situación de clasificación o de agrupación ¿no? y entonces y estos se hacen al final se convierten en algo en algoritmos ¿no? bueno después varios aquí tenemos por ejemplo cuando yo llego con un cliente lo primero que hago cuando digo entendimiento del negocio usando la metodología CRISP es llegar y entender en este caso cómo opera una tarjeta de crédito donde llega pasa por una terminal ahí se va a una a un switch que por ejemplo si la terminal es Bancomer y y la tarjeta es Banorte hay una una entidad que se llama el switch que hace esa comunicación entre bancos se va al banco se almacena la información y se ve si hay un fraude una un posible fraude y ya se regresa con la autorización entonces a eso le llamamos el entendimiento el entendimiento del negocio ¿no? el otro y ahí pues se va generando una base de datos justamente que es la base de datos que vamos a a utilizar ¿no? en el y por ejemplo aquí tenemos ya a partir de esas bases de datos tenemos fraudes en restaurantes donde tenemos la hora del fraude ¿a qué hora fue? el día de la semana del fraude y el monto del fraude ¿no? entonces esto es esto esto es un ejemplo real y aquí lo que tenemos es que si quitamos este gran fraude de sote amarillo que fue a las 14 horas empezamos a ver que el gran fraude que existe en los restaurantes es en la cena ¿sí? entonces esto ya nos empieza a dar justamente información para focalizar nuestros nuestros algoritmos en lo que queremos hallar ¿no? en lo que queremos buscar muy bien el tema el tema siguiente es que la herramienta ¿no? como les dije hablar de la herramienta es un tema un tema pues depende el cliente ya la tiene el cliente no la no la quiere no la quiere comprar o el cliente no quiere gastar ¿no? entonces aquí hay SaaS cada 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 gran empresa Oracle tiene el Oracle Data Mining DB2 ahora tiene IBM tiene SPSS entonces cada empresa tiene su propia herramienta ¿no? y ya como les decía pues aquí el Canine es el que yo estoy ya recomendando y estamos migrando todo para Canine porque es una herramienta que se parece mucho a todas las herramientas comerciales estas herramientas cuando yo la meto a un árbol de decisión lo que me va a dar es un justamente lo que estamos viendo ya es una salida de un algoritmo en este caso un árbol de decisión donde yo tengo que interpretar en base a por ejemplo en este en árbol de decisión lo que se busca es que tenga el mínimo error y mucha cobertura ¿no? serían los nodos ideales y entonces a partir de eso busco cuáles son los que cumplen eso y empiezo a formar reglas y justamente son las reglas que me las valida el especialista de dominio el dueño de la base de datos para ver si le hacen sentido ¿no? es un poco como funciona y esta aquí tenemos una regla donde es un fraude que dice que si el monto es menor a 4.500 pesos la tarjeta se pasó de modo deslizada porque hay digitada en caso de que sea una compra por internet y el estado es Oaxaca y el comercio es zapatería bueno ahí pongo el nombre de la zapatería le borré entonces hubo 29 fraudes con esos montos ¿no? con esa zapatería ¿no? entonces esa zapatería estaba en Tuxtepec Oaxaca entonces esto nos permite ya cuando vemos ese tipo de cosas a través de todos estos árboles no era tan fácil obtenerlo por la estadística entonces de ahí que se utilizan estas técnicas otra de las cosas es otra de las cosas es el tema del análisis de vínculos por ejemplo aquí tenemos diferentes tipos de negocios ¿sí? esto pertenece a algo que se le llama una nomenclatura internacional y corresponde a diferentes tipos de negocios y esto lo que queremos hacer es cómo navegar un defraudador en los diferentes giros comerciales por ejemplo aquí el defraudador vamos a tomar un caso comienza desde el 5411 y después se va a este negocio y después se va a este negocio y entonces esto nos permite mapear cómo es la navegación de los defraudadores entre tarjetas de crédito y eso es muy importante para los bancos porque les permite poner nuevas reglas y así evitar este tipo de fraudes ¿sí? muy bien por ejemplo ya como conocimientos obtenidos bueno pues se obtuvo un mejor conocimiento de cómo opera el defraudador se encuentran nuevas variables que son muy importantes que no se tomaban en cuenta antes para el análisis se conoció el modo superandi de las bandas delictivas se descubrió que algunos clientes se hacen autofraude y bueno en el caso de este banco antes de iniciar el proyecto era el número uno en fraude y actualmente ocupa el último lugar de entre los primeros cinco grandes bancos de México ¿no? bueno así como existe eso se puede se puede hacer me preguntan si el material se va a descargar miren el material se va a quedar en forma de video aquí en el portal DSG y virtual pero no se va a poder descargar el video como tal ¿sí? si quieren tomar print screen o algo pero el material va a estar disponible esta charla va a estar disponible entonces y ahí pues ya si quieren tomar el print screen con todo gusto o ya me escriben a mi correo y yo les mando esta presentación bueno entonces otro de las es el tiendos de conveniencia tiempo Oxxo 7-11 donde nosotros por ejemplo tenemos aquí cómo se operan las ventas en el horario de la mañana el sábado y domingo ¿no? aquí tenemos aquí es México aquí es Guadalajara aquí es Monterrey y aquí es León Guanajuato entonces lo que nosotros hacemos es perfilar los comportamientos entre ciudades cómo se comporta uno capitalino con uno un tapatío ¿sí? con un norteño con un Monterrey cómo es el comportamiento y obviamente se ve que el comportamiento es totalmente diferente entonces entonces bueno pues esto le ayuda mucho justamente a focalizar sus ventas a saber qué qué cosas se están haciendo mal aquí por ejemplo lo que podemos destacar es León León pasó una cosa muy curiosa porque hay que recordar que la tienda de conveniencia lo que vende es café refresco este papitas todo este tipo de cosas ¿no? en cambio en León lo que lo que curiosamente vende es cloro boge detergente lancanieves azalea no sé si alcanzan a ver este Ariel o sea la gente de León ve a esta tienda de conveniencia más como una tienda de abarrotes entonces ahí se hicieron muchas se tomaron muchas acciones para cambiar el concepto que estas tiendas de conveniencia no eran tiendas de abarrote eran tiendas precisamente para comprar algo principalmente bebidas ¿no? entonces esto fue una aportación muy interesante a la empresa a esta empresa con la que trabajamos el otro punto bueno pues aquí también vemos cómo se comporta los diferentes productos ahí nada más estamos analizando la ciudad de México en el horario de la mañana de la madrugada ¿sí? y estamos sacando los top 10 productos que más se venden y aquí lo que tienen estas flechas es que los vamos a vincular que durante el día desaparecen y durante el día desaparecen y ya ya este vuelven a surgir ¿no? este vuelven a surgir en la noche entonces nos permite saber justamente el comportamiento del producto bueno pues otra de las efectas o otro de los hechos interesantes es el impacto de las ofertas en el sector retail o sea aquí hay una cosa muy interesante cuando yo lanzo una oferta y entonces digo bueno esta oferta que impacto tuvo ¿no? y aquí lo quiero que a ver si me voy a dar explicar pero aquí cada número es un producto cada valor que nosotros veamos es el producto ¿sí? vamos a ver por ejemplo hoy estoy marcando el 600 que es el producto más extremo ¿sí? y entonces aquí lo que vamos a tener es el color azul vamos a decirle claro es cuántos productos yo vendía antes de la oferta el color rosa o lila es cuántos se vendieron durante la oferta y el y el azul intenso el azul fuerte que le llamamos aquí en México es cuántos color cuántos productos se vendieron después de la oferta ¿sí? entonces tenemos el, vuelvo a repetir el azul claro antes de la oferta el color lila durante la oferta y después el color azul ya más fuerte más más intenso es después de la oferta y si ustedes se alcanzan a ver por ejemplo lo que estamos viendo es el producto bueno tiene un código 6000 pero les digo que son aguas embotelladas es un producto de una agua embotellada que aquí ellos vendían o sea normalmente 20.000 y cuando llegó la oferta llegaron en ese periodo en ese mes todo es por mes vendían 8.000 y una vez voy a marcar aquí para que me estén siguiendo y una vez que terminó la oferta se vendieron casi 3.000 más entonces aquí podemos ver que las ofertas si son interesantes porque hacen no solamente que el producto se mueva durante la oferta sino que la post-oferta tenga un un valor interesante ¿no? entonces bueno de aquí pero no hay que quedarnos nada más ahí porque por ejemplo yo puedo ver de estas personas yo puedo ver también las personas que compraron durante los 3 periodos antes durante y después de la oferta entonces aquí tenemos a López Aura a Cruz Juan ellos tienen por ejemplo 42 años tiene 8 años de antigüedad como cliente vive en el Distrito Federal y durante un año me ha comprado un millón 156 mil pesos entonces yo puedo tener esta información estos clientes son los clientes fieles al producto ¿sí? se llaman clientes orgánicos ¿sí? entonces y después yo puedo ver al contrario los oportunistas los clientes oportunistas donde nunca me compraron hasta que solamente cuando hay ofertas me salen estas personas entonces aquí hay un Pedro López un Isaac Pérez un Nari son nombres así judíos y entonces estos 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 estas me permite saber los clientes orgánicos oportunistas ¿no? si yo los comparo a WellCruce entonces aquí vamos a ver cuáles son mi o sea qué porcentaje representan mis clientes fieles ¿sí? contra la oportunidad y eso me da no se imaginan esto es oro molido para una empresa de retail esto esta gráfica que estamos viendo aquí es oro molido porque ya me permite ver el impacto de la oferta cuál es la lealtad de mis clientes cuál es el el volumen del porcentaje oportunista de que yo tengo sobre cada producto sobre estos clientes oportunistas que ellos nada más buscan precio estos clientes por ejemplo ven un producto de oferta y aunque no sean socios de esta de esta de esta de esta tienda van se hacen socios en el momento compran y ya nunca más regresan a eso esos son los clientes que le llamamos oportunistas entonces les digo que esta gráfica es la que es oro y vamos como ustedes ven más allá esta gráfica se extiende a más de mil productos ¿sí? hemos puesto los más importantes pero inclusive hay otros que es al revés ¿no? que baja o sea que la oferta no hace ningún impacto sobre la venta del producto bueno pues entonces en resumen lo que estamos viendo es que minería de datos no es una técnica tradicional por todo lo que hemos hablado necesitamos de algoritmos de inteligencia artificial para que 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 podamos agregar este entrar digamos podamos pues poder cumplir todo lo que queramos y bueno pues ahora nada más me queda nada más decirles que que los nuevos retos están en las temas de redes sociales y gratificación de datos yo aquí tengo un ejemplo donde aquí tenemos un organigrama normal contra un organigrama ya con una red de datos ¿no? y nosotros vemos a la secretaria del director que está de manera aislada que se llama Rosa y aquí vemos a la secretaria ya visto desde una manera ya de una red social donde aquí en el organigrama vemos que está sola que nada más le habla al director ya cuando lo veamos desde una red social ya vemos que se está integrando con mucha gente ¿no? y es como es como estamos ahora cambiando todas estas visiones en las empresas de ya no llegar y establecer un organigrama sino establecer la red social que espera en la empresa ¿sí? justamente lo que les acabo de decir de esta de esta rosa ¿no? que es una diferencia muy importante aquí les invito a que metan su currículum a esta parte de WordNet porque ahora ya también es interesante por ejemplo ahora que va a haber la semana de currículum ¿cuáles son las palabras en nuestro currículum que más nos nos ayudan ¿no? entonces o que más están latentes en nuestro currículum y aquí es una forma de mostrar nuestro currículum pero desde otro punto de vista ya de un tema ya más gráfico ¿no? entonces gracias afortunadamente a mí me la palabra mining de minería de datos es la que más me me aparece ¿no? entonces eso me da me da gusto aquí por ejemplo tenemos cuando son sucursales bancarias en vez de dar una tabla de ventas y eso aquí vemos cuánto el volumen de ventas de cada sucursal y cómo se comunican a través de las otras sucursales ¿no? a través de su transaccionalidad entonces son diferentes hechos aquí hablando de baseball ya con esto ya son dos slides de los que terminó entonces esto es el informe Michel de no sé si se acuerdan que hubo un tema de narcotráfico entonces es un documento de 300 hojas y entonces aquí nosotros nos permite de una manera gráfica representa como si nos hubiéramos leído las 300 hojas del documento donde los rojos son los dealers los que le vendían las drogas a los beisbolistas ¿no? y aquí podemos ver a José Canseco y a todos esos a quién eran sus dealers y ellos a quién le compraba ¿no? inclusive aquí veían cosas de recompra ¿no? o sea un beisbolista le compraba droga a un dealer y la revendía a otra y ya esta es la presentación esta la acabo de hacer esto me lo pidieron para la industria del caballo en México y son todos los eslabones de la cadena donde los rojos son los eslabones primarios los verdes los secundarios los rojos son los terciarios y los azules son los perdón sí los azules son los eslabones del gobierno y de escuelas públicas ¿no? bueno para terminar la conclusión es que en México se le está dando una mayor importancia en análisis de información gracias a la metodología CRISP nos ofrece importante guía para desarrollo de un proyecto la visualización de datos es fundamental para mostrar los resultados de data mining y una buena herramienta es Canine y bueno pues faltan muchos profesionales en las áreas ¿no? yo los invito yo he escrito un par de artículos que uno es del data mining torturando los datos hasta que confiesen y el otro es del data mining al big data porque han hecho muchas preguntas de big data quiero decirles que big data es un tema es una tecnología ya de almacenamiento masivo y obviamente con componentes de análisis entonces ya digamos ha sido una evolución totalmente al tema hay una charla especial de big data pero les quiero decir que no es lo mismo este va más orientado al análisis perdón al almacenamiento y a la recuperación de información almacenamiento masivo es el tema de big data y claro está el componente analítico pero más se preocupan ellos por ese tema pero en el artículo que les pongo ahí lo pueden ver con todo gusto todos son libres y bueno pues ahí es un poco la historia este artículo que escribí del data mining al big data pues son casi 10 años de entre un artículo y otro y es un poco la explicación de cómo ha evolucionado un artículo lo escribí en el 2002 y en el otro en el 2013 entonces son cómo ha evolucionado 10 años esta tecnología bueno pues de mi parte es todo ustedes me pueden escribir a este correo con todo gusto si quieren que demos alguna conferencia en su universidad ya muchos me conocen ahí las hemos dado y bueno pues de mi parte sería todo les digo este tema es muy amplio pero yo creo que en una hora pues ya ya nos dan una idea de CRISP de que existe Canine de que tengo una base de datos y ya me da una pauta por donde por donde empezar ok gracias Luis Carlos bueno veo en el chat que prácticamente todos quedaron muy satisfechos con tu con tu presentación como dices es un tema bastante bastante amplio que bueno no es suficiente cubrirlo en una hora ya no tenemos tiempo para preguntas y respuestas pero bueno aquí en la pantalla pueden ver el contacto de Luis Carlos ahí está su email ahí lo pueden contactar y de todos modos bueno ahí ya les estará respondiendo las dudas correspondientes algunos preguntaban en el chat que si vamos a publicar la presentación y el video por supuesto vamos a estar publicando la grabación de esta charla también vamos a estar subiendo la presentación de Luis Carlos y posteriormente también la vamos a publicar en el sitio de SG Virtual y también se las estaremos haciendo llegar por medio de correo electrónico a todos los que participaron en la en la sesión bueno no sé Luis Carlos si tienes alguna algo que agregar nada más para no pues miren yo para mí esto que perdón que hable con tanto entusiasmo yo cuando descubrí Minería de Datos me apasionó es un tema que no le he podido dejar es un vicio esto yo creo que el propósito de esta charla es que también a ustedes les haga un efecto pues similar yo un día asistí a una conferencia en el 96 con el doctor Guzmán Arenas que justamente fue el que habló de Minería de Datos y gracias a esa conferencia así como la que ustedes están tomando dije pues a esto me voy a dedicar toda mi vida y eso es justamente lo que me ha dedicado toda mi vida entonces espero que también tenga un impacto sobre esto porque ese es un tema que nos acompaña en el día a día ya la gente habla conmigo ya le cuento qué palabras dice cuál es la palabra que más repite entonces ya les hago hasta Minería de Datos a la gente bueno nada más sería eso ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.